que es el titular, el defensor del pueblo, ¿no? La Defensoría del Pueblo aquí en la provincia de Yangon, a quien ya lo saludamos. Hola, doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Mar, buen día, la audiencia, ¿cómo estás? Bien, doctor. Bueno, para charlar un poquito, que nos cuente acerca de este concurso que se lleva adelante desde la Defensoría del Pueblo, entiendo que está relacionado con el medio ambiente. Cuéntenos de qué se trata, fundamentalmente, doctor. Sí, es una propuesta para que saldemos en casa, con respecto a cómo ellos se convierten en superrefectoras y superrefectoras de derechos en este año, cómo refienden o defenderían un ambiente sano y equilibrado. Esta conversación en la escuela, en la casa, la traduce los chicos en un dibujo, lo cierto que puede ser reciclando una botella, reciclando papel, tirando los residuos en el espacio como corresponde. Como ellos quieran dibujarlo, nos digan a superrefectoras.com y acá lo vamos a publicar. No es un concurso, Mario. Si bien luego vamos a tener algún presente para los chicos, no es un concurso para no elegir primero, segundo, tercero, sino en Madrid una propuesta, que ya hay muchos chicos que ya han presentado el dibujo, y invitamos por su medio a que lo hagan también, sino para que sigamos comprometiéndonos y aprendiendo de los chicos que tanto saben de cuidar de la fuerza. Bien. ¿Hacia quién está orientado? ¿Quiénes son los que pueden participar, doctor? Todos nuestros chicos, todos los chicos, no hay una edad, pero generalmente participan hasta los 13, 14, 15 años, porque es superdefensor y superdefensora. El hecho es que en el mes de la infancia proponerles a los chicos un derecho humano, como es el derecho de los entes que están bien equilibrados, y que ellos se comprometan a seguir defendiéndonos. En la seguridad, Omar, de que las generaciones que vienen son mucho más responsables, que nosotros, sin lugar a dudas, son que el ámbito familiar y escolar, para charlar con ellos, para incentivarlos, a que hagan los dibujos, y que lo envíen a la necesidad del pueblo, hace que nosotros solo podamos, como te decía, compartirlo en familia, esto de que está bueno, que entre todos tenemos el ambiente, sino también a los mayores, a presionar el tiempo. Antes yo le he contado a unos amigos, nosotros en la escuela jugábamos al ladrillo, ¿se acuerdan del ladrillo? Poníamos un ladrillo, juntábamos etiquetas de cibercillos, la poníamos debajo de un ladrillo, y el que le pegaba, y golpeaba el ladrillo, nos llevaba todas las etiquetas de cibercillos. Y juntábamos todas las etiquetas que estaban en el piso, porque era inevitablemente común, hace años atrás, que todos tirábamos al paciente, todos tiraban los pacientes de cibercillos al piso. Hoy, gracias a Dios, eso es imposible que se haga. Y, gracias a Dios, nuestros hijos son los primeros que nos dicen, no tiraban el papel de la calle, no tiraban el papel de la barrega, llevabanlos, metíanlos en el botín y tirabanlos en el cacho de basura de su casa. Entonces, creo que esto es lo bueno de seguir haciendo un círculo de impuestos en el cuidado de la vida. Bien. ¿Cuál ha sido la respuesta que han observado, doctor, hasta ahora? Muy buena, porque nos llegan los dibujos de los chicos, muchos hablan y dicen que ya nos van a llegar los dibujos. Y esto es lo bueno, sobre todo para quien nos apuche, para quien está con nosotros, que no veo, que le está llegando el mensaje que se prendan a esta movida que tiene que ver con ser más responsables de cuidar el ambiente. Es eso, más allá de que no sea un concurso, más allá de la cantidad de dibujos, que lleguen los más importantes que todos habremos, de lo importante que hay que tener constructos ejemplares en el cuidado de la vida. Bien. Bueno, ¿esto pueden hacerlo cada uno individualmente, particularmente? El que quiera participar, ¿no hace falta que pertenezca a algún colegio, a alguna escuela, nada de eso? No, no, no. Esto es individual, patas a superdefensores, arroba, gmail, punto com, el dibujo, con los datos, con los teléfonos, el rey, y así nosotros después lo conectamos con ustedes, con la tecnología, lo vamos publicando, y cuando se publican, lo van poniendo a like a cada uno, me gusta, a cada uno de ellos. Claro. Perfecto, doctor. Bueno, qué linda iniciativa. Esto, una forma de ir concientizando, fundamentalmente, a los chicos, hay muchos chicos que les gusta participar, además, tienen talento para hacerlo, pueden desarrollar su creatividad, así que bienvenido sea esta iniciativa. Le agradecemos el contacto, doctor. Gracias, Omar, como siempre, a disposición, un abrazo, Bueno, le mando un abrazo, doctor. Ahí está el doctor Pablo García, Nieto, defensor del pueblo.